La vida es muy fácil, el problema es que la vida la complicamos y eso es lo que yo no quiero hacer en ningún momento. ¿Por qué la complicamos? Porque la gente es tonta. Así de claro, es decir, si la vida es muy fácil, es decir, estamos en un sitio que la vida es maravillosa, sabes, estamos muy bien, tenemos facilidad para hacer lo que queremos, tenemos que estar pensando en todo momento lo que piensen los demás. Bueno, ahora parece que vivimos en una época que es eso constantemente, los demás hablan todo el rato de lo que hace. Me tocan el coño, así de claro. ¿Tú sabes lo que es el difícil tramo? ¿Qué es el difícil tramo? Pues mira, lo que viene de aquí, aquí. Y esto es lo que me toca a mí. Es decir, tenemos que ser dueños de nuestra vida y lo que pasa es que muchas veces también estamos en unos momentos muy complejos, muy encrespados, muy enfrentados, que me da mucha pena porque esa situación hace que tú dejes de ser tú mismo. Por el miedo al que dirán, por el miedo al que te cancelen, pero es medio igual. Yo no creo en la cancelación, creo en la libertad individual de cada uno y en el derecho a expresarse lo que tú sientas. Lo que no voy a sucumbir es a lo que consideres la opinión pública que tienes que hacer, voy a tener que hacer. Bueno, porque últimamente has tenido varias de... Tengo constantemente de todo, 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 todo. Me cae constantemente de todo, pero me da exactamente igual. Es que paso, es que paso total. ¿Y sabes por qué paso total? En el fondo, no deja de ser un ejercicio de arrogancia, de soberbia, pero la soberbia y la arrogancia va unido a una seguridad en lo que tú eres. Yo no busco el reconocimiento en los demás, busco el reconocimiento en mí mismo. Y si les gustan a unos bien, y si no les gusta, pues no les guste. Pero si no les gusta, que no me impidan seguir haciendo lo que yo quiero hacer. ¿Pero tú te encuentras impedido en algún momento? No me impide nadie. Mira mi teléfono, escúchate. ¿Quieres contestar? No, 690. 630 y te da por culo Ramón el peluquero. No, perdón, no tenía que haberlo hecho. No lo ocupes. Perdón, no me quiero poner intenso y demás, pero soy por encima de todo o por debajo. Yo lo que trato es, lo que quiero para mí lo quiero para los demás. Y no soy un inquisidor. No vengo a decir a nadie lo que tiene que decir o hacer. Hay comportamientos de personas que me pueden parecer mejor o peor. No mejor o peor, las puedo compartir o no, pero yo no voy a condenar a nadie por hacer lo que yo no haría. Porque creo en el individuo y creo en la personalidad de las personas. Gracias. 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 Gracias.